¡Suscríbete al canal! Y que además ahora está nominado entre los 5 mejores juegos en Finlandia en esto de aprender matemática jugando y hacerla mucho más interesante de lo que era justamente la matemática. ¿A ustedes les aburría la matemática, Juanchi? Tremendamente. Fue la última materia que salvé en el Liceo. La última materia en el Liceo fue matemática. Cuando tenía 21 años. A mí me aburría porque no entendía nada. Bien, creo que volví. Estoy. ¿Estás acá? Bienvenida. Nos vas a contar un tema. Nos vamos a caer a los deportes. Nos vamos a contar un tema. Bien, bueno, ya hizo el preámbulo Juan Miguel por además decirles también que se empezó a usar este año en Finlandia y hace dos años en Noruega. Y recibimos a Gonzalo Frasca, Ph.D. de Biojuegos y diseñador además de Dragon Box School. ¿Dijimos todo bien? Bienvenido. Muchas gracias. Co-diseñador. No, a mí no me da la cabeza para hacer todo esto solo. Bien, pero ¿cuántos son en el equipo en general? En el equipo en total somos como unas 25 personas repartidas entre Oslo, París, Polonia y Uruguay y un poquito de Estados Unidos también. Bien. Bueno, ¿y cómo surge un poco la idea? ¿Por qué estás en esto de ahora el videojuego más vinculado a la educación? De toda la vida vos defendiste esto de no matar el interés por el aprendizaje natural y buscar un poco la manera más didactiva. O aprender entretenido. ¿Cómo es ese camino? Bueno, en realidad Dragon Box School, primero, no es una app, no es una solución digital, tiene un componente digital, pero es como una caja de herramientas para docentes que tiene libros de texto, tiene juguetes, tiene videojuegos, tiene algunos simuladores digitales también, incluye una tablet, pero también incluye muchos libros de cuentos, por ejemplo. Es un montón de recursos que cubre todo el programa escolar. La innovación no es tecnológica básicamente, sino que es la idea, digamos, eso es lo novedoso. Todo un poco por todos lados, o sea, es mucho más fácil venderte algo solo digital, porque es más fácil a nivel de logística, o sea... No, y es la onda. Y además parece más serio, pero... A ver, yo creo que se pueden hacer cosas con muchas herramientas. Nosotros ahora, en este momento, para las escuelas de Noruega y Finlandia, es el rumbo que estamos tomando, la verdad que estamos muy contentos. Los resultados vienen bien y nada. Y Gonzalo, ¿qué cambia, por ejemplo, si ganás este premio de aprendizaje digital? Es decir, ¿eso implica que hay un nuevo financiamiento? No, no, no. Es una distinción nomás. Es una distinción, incluso, digo, Finlandia es un país muy chico. Nosotros a veces nos vemos a distancia por el tema de las pasteras, el tema de la educación como más grande de lo que es. Pero, no, es como, yo qué sé, haber ganado un picadito en la cancha de atrás del Barça. Bien, bueno, pero es un modelo a seguir la educación de Finlandia y lo que está logrando. Es un modelo a seguir, el modelo a seguir es que ponen muchos recursos en la formación docente. Yo trabajo con maestros fineses todo el tiempo y realmente son excepcionalmente bien formados, son gente con posgrados, con este... El Estado pone mucho dinero en su formación. Ese es el modelo a seguir. Después, los detalles, no se puede trasplantar de un país a otro, nadie dice eso. No, claro. Pero sí, ponen a los niños primero. Es una cosa que yo veo en Uruguay que... En Uruguay no se pone a nadie primero. En Uruguay vos pataleás y, yo qué sé, no estás en el solís, querés tocar el solís y te terminan poniendo el solís. Y prioridad quiere decir dejar gente afuera. Entonces, si se va a dar prioridad a los niños, alguien va a tener que quedar atrás. No se puede poner a todo. El tema es que ese grita y entonces, bueno, está... Bueno, pero hasta que no resolvamos eso y algunos otros 10.000 detalles más, no veo que... Pero, por ejemplo, lo de trasladar. ¿Por qué no se puede usar acá en Uruguay? Bueno, a ver, hay varias cosas. Primero, en Uruguay, algunos de nuestros juegos están disponibles para Plaza Ibal. Con Plaza Ibal hemos trabajado mucho juntos. No hicimos un piloto en Uruguay por varias razones, pero la principal es que somos una empresa chica. Y apareció Finlandia y, bueno, vamos a... Obviamente vamos a ir con Finlandia, por más que mi corazón está... Uruguay tiene varios problemas y varias ventajas, ¿no? Tiene varios problemas que tienen programas de matemáticas que lindan con la malpraxis. Igual, los programas... Nuevamente, lo fundamental es... Son los docentes. Son los docentes. Son los docentes. Y en este caso, los maestros habría que hacer una preparación extra solo para esto. No, sí, pero además, a ver, con... Sobre todo a nivel escolar, también les decía... En todo el planeta hay problemas con matemáticas porque la mayor parte de los docentes tiene una formación más humanística que científica. En todos los... Esto no es un problema de Uruguay. Entonces, y muchas veces, y eso pasa también acá, pero pasa también en la región, muchos de la gente del magisterio vienen con un nivel bajo en matemáticas, entonces, en vez de tener tiempo para enseñarles pedagogía de matemáticas, cómo enseñar matemáticas, se les enseña matemáticas para tapar baches. Entonces, es complicado. Bien. ¿Y cuáles son los desafíos para la educación acá? Y que alguien se la tome en serio. Digo, hasta que alguien no quiera cambiar las cosas, no van a cambiar las cosas. Hasta que no se quiera dejar contento todo el mundo, hasta que no se pongan los niños adelante. Eso lo digo a nivel de titulares. En lo concreto, yo sinceramente creo que no hay voluntad real de cambio. Hay cosas que están muy bien, como decía, como el plan Seibal, pero realmente... O sea, querer cambiar... Muchas veces la discusión en Uruguay... Muchas veces no. Casi siempre está centrada, como dice Hannah Hertz, o en el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién maneja el poder? O en la logística. O sea, se trata de... Las discusiones siempre son, ¿cómo podemos hacer una escuela del siglo XIX que funcione? Se nos está acabando el siglo XXI. Ya estamos en el primer 20%. Sí, sí, sí. Empezó a correr largo. No es un tema de presupuesto, además. No, siempre es un tema de presupuesto. Bueno, pero ahí logística y pedagogía... Pero no es la madre de todos los problemas el presupuesto. Es una parte grande. O sea, hay que pagar bien para tener a la gente más motivada, mejor formada. ¿A ti te parece que con el 6% del PBI en la educación? Lo que pasa es que no es una cifra mágica. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro, estos países, los países que estamos hablando, son países que han invertido a veces hasta el 10% del PBI en educación. Y es un poco de eso del huevo y la gallina. Es decir, acá se aumentó mucho el salario docente, estaba muy bajo. Pero, ¿cómo hacemos para, mientras tanto, pedir o exigir una formación académica acorde a lo que uno está pagando? Porque en Finlandia se paga bien y se forma bien. Bueno, lo que opino yo, o sea, mi especialidad es más a nivel de la pedagogía, de la didáctica, del día a día en la enseñanza. Hay muchas cosas para cambiar. Pero lo principal es asumir de que hay problemas. Digo, tenemos un gobierno que ha dicho la ministra varias veces que no hay crisis en educación. O sea, entonces, yo qué sé, si vos tenés obesidad y no decís que reconozca que estás obeso... Lo primero para enfrentar un problema es reconocerlo. Ahora, yendo a lo conceptual en ese cambio, ¿por dónde crees que debería pasar? Está bien, el presupuesto. Pero después, ¿cómo tenemos que pensar esa nueva escuela del siglo XXI? Bien, a ver, hay varias puntas que tímidamente han ido avanzando y en ese sentido vuelvo a crear una lanza por plaza igual, sobre todo con la incorporación de robótica que abrió las puertas a pensar más en aprendizaje orientado a proyectos. O sea, los robots tienen eso de hacer objetos y poder planificar distintas cosas. Eso es algo muy bueno que ha traído. Bueno, primero, o sea, tenemos un sistema enormemente centralizado en Montevideo. O sea, tenés que cambiar una ventana y tenés que pedir permiso a Montevideo. Y después hay una centralización mental de pensar que hay una solución mágica única para todo. O sea, en educación está casi todo inventado. Hay muchos distintos tipos de métodos de enseñanza que ayudan más o menos a distintos tipos de niños. Según cuál sea el contexto de la comunidad educativa. Claro, pretender que todos van a aprender igual, con la misma cosa. O sea, eso es demencial. Y a esto se suma que las herramientas tradicionales, y ahora hablo a nivel global, son demenciales. Aprender matemáticas con un libro de texto es como aprender a bailar con un libro de texto. Y lo digo yo que hago libros de texto de matemáticas. O sea, hago un libro de texto y lo complemento con cinco herramientas más. Es una demencia. Es una demencia. Están en el siglo XXI. Estamos pensando, la NASA hoy dijo que iba a tratar de mandar a un astronauta a Marte. Y seguimos usando, o sea, ¿ustedes aprenderían a manejar con un libro de texto? A nadie se le ocurre. Entonces, hasta que no nos replantemos seriamente, y esa es una discusión que en Uruguay no se da. ¿Conocer los planteos de U21? ¿Perdón? ¿Conocer los planteos de U21? Sí, sí, conozco. ¿Y qué te parece? Y me parece que está bien. Lo que pasa es que está bien para empezar. Hacen falta muchas, muchas más cosas. Y como decía, creo que... Hay que ir más allá en la imaginación, digamos. Eso sería la base. Por eso. Muchas veces estás centrado en, bueno, cómo hacer que este caos esté más organizado, pero... Me parece que cada... Reforma quiere decir darle forma de vuelta a algo. Cada chacrita defiende su estatus quo porque se ve, siente toda esa reforma como una amenaza. Y es que en Uruguay somos todos primos, dijo un periodista que ahora está medio... Ahora, ¿hasta dónde hay que romper esquemas, por ejemplo, de cómo ordenamos a los chiquilines en las clases por edad? Y mirá, eso, a ver, este... A ver, utilicemos una institución avanzada como la escuela rural, que mezcla las edades, ¿no? Se viene haciendo desde siempre. Es una demencia, el desarrollo de los niños, o sea, varía enormemente y es normal. Hay niños que empiezan a caminar antes, a hablar antes, después. Entonces, tenerlos todos por la fecha en la que nacen, genera problemas. Además, se conoce mucho en el deporte eso, porque los niños que entran a determinada fecha, hay algunos que están más desarrollados físicamente y les va mucho mejor, y otros que capaz que son unos crads tipo Messi, pero como entraron justo en marzo, y ya van atrás. Bueno, pasa lo mismo en educación y aprendizaje, con la diferencia de que los niños terminan convenciendo que son bobos. Y eso no te lo saca nadie, no te lo saca nadie. De alguna manera, yo también he escuchado las críticas a la opinión desde la procedencia, ¿no? Es decir, yo escucho, Gonzalo Frasca habla de educación, pero Gonzalo Frasca es un desarrollador de videojuegos. En definitiva, vos has ingresado un poco en el espacio público a hablar y opinar cada vez más sobre educación. ¿Desde dónde opinás? ¿Desde el ciudadano? ¿Desde el desarrollador de videojuegos que tiene experiencias en el área educativa? ¿O de un tipo que últimamente se ha formado bastante en temas de educación, ha leído, ha tenido experiencias reales, y desde ese lugar mira el Uruguay, mira lo que pasa en Uruguay y opina? Bueno, te respondo en dos partes. La primera, yo soy investigador en juego, he dado conferencias desde el MIT para abajo en docenas de países. Varios de mis textos se usan en las principales universidades del mundo para aprender sobre juego. Y cualquier persona que tenga la mínima idea sobre educación sabe que el juego y el aprendizaje van de la mano. Y segundo, no me voy a dar, no vine acá a sacar lustre, pero ya que me preguntas... Viniste porque te invitamos. ¿Quién soy yo para opinar? Y no sé, yo no conozco mucha gente con un impacto real en el sistema educativo más prestigioso del planeta como es Finlandia. Si hay alguno, que venga a esta oficina, vamos a charlar, tomar este... ¿Y te han contactado de partido político, por ejemplo? Me han contactado algunos, este... cosas informales, yo a todo el mundo le digo que sí, vengan a tomar un café, charlamos, este... Pero no, no, no me interesa la... No te interesa involucrarte a la política. La política, no. No, porque no hay, este... Sinceramente, o sea, yo soy optimista, cuando uno trabaja en educación tiene que ser optimista, pero... No veo... Decía que te convocara a desarrollar un proyecto, por ejemplo. No en un cargo, un proyecto. O sea, estoy... A ver, estoy trabajando con un dream team, con gente realmente que es de la más innovadora del planeta de lo que hago. No lo digo yo, lo dice, creo que es el principal profesor de matemáticas de la Universidad de Stanford. ¿Va? O sea, este... Eso es un trabajo soñado. Haciendo innovación educativa en el sistema educativo más prestigioso y avanzado del planeta, todo bien. Yo, o sea... ¿Pero no lo harías para tu país si te convocaran? Con el dream team, te traemos con el dream team. Y no sé, preguntale a un jugador de fútbol que está jugando en Europa si vendría a jugar acá, este, a... Al fútbol. Capaz que te dicen que me encantaría. Dicen que Putigliano estaba trabajando en el puerto más importante de Europa, en Hamburgo, cuando lo llamaron vino a... A ver, a mí me gusta la idea de Uruguay, tengo mi corazoncito, pero lo que estoy haciendo, o sea... Sinceramente creo que es importante el trabajo que estamos haciendo. Ahora, ayer estuve hablando con una fundación, Teach the World, que está trabajando con nuestros juegos en campos de refugiados de Myanmar, con niños de la calle de Bangladesh y de Pakistán. Hicieron un piloto con mil niños, ahora están expandiendo a varias miles de niños más. La ventaja de poder hacer esas cosas es que además nosotros del piloto casi no tuvimos que ocuparnos. O sea, es muy complicado el trabajo que hacemos. Sinceramente, o sea, para hacer innovación real, no... yo qué sé. O sea, hacer este... carrera aeroespacial en Uruguay no se puede. Te vas a retirar en Nacional después de haber ganado el botín de oro en Europa. Claro. En Nacional seguro. Cuando te jubiles vendrás para acá, entonces. No, una cosita chiquita para cerrar es... No, ¿cuáles son los peligros, las consecuencias de esto que decís, no? Que el mundo va para un lado y Uruguay se está quedando en el siglo XIX. Bueno, que muchos otros países están en el mismo lugar, así que mal de muchos. Hay varios problemas. Hay varios problemas y es muy difícil hacer futurología. Porque es posible que cambie todo tan rápido que literalmente ya casi no importe. Pero lo fundamental es... Los países que no tienen un buen sistema educativo generalmente no se desarrollan bien. Es como los niños que no se alimentan bien. Y el peligro, no digo que vaya a suceder, pero el peligro más fuerte es que nuestros hijos y nuestros nietos vivan peor o mucho peor que nosotros. Si eso no nos parece la cosa más importante que tiene que enfrentarse la República... El traje para una sociedad ir para atrás, ¿no? Yo no sé qué otra cosa más importante es. Bien. Gonzalo Frasca, muchísimas gracias. Gracias. Siete minutos pasan de las nueve. Vemos cómo está el tiempo.